Bueno, estoy filmando con las gafas, nadie sabe que estoy filmando con las gafas, pero todo el mundo me mira raro porque ¿Qué hace un tipo con unas gafas en la mitad de la noche? Está loco Quienes me acompañan en el tren, se ha subido un montón de gente, no hay nada, no hay nada Así que, vamos a ver qué tal es la imagen cuando llegue a la casa Estoy excitado por usar estas gafas en el día, estoy emocionado, no puedo imaginarme cómo será la imagen Bueno, vamos a cortar ahora